hola que tal amigos de youtube bueno en este video tutorial lo que vamos a hacer es ver como crear un numero de tarjeta virtual con este neteller lo que vamos a hacer para iniciar es colocar nuestro correo y la contraseña para iniciar sesión con este numero que vamos a crear lo que vamos a hacer es una vez que ya hemos depositado en este momento en la cuenta hay 0 supongamos que tenemos 50 dolares vamos a ir a tarjetas neteller en esta pestaña aquí y vamos a ir a neteller virtual acá es donde vamos a generar ese numero que necesitamos para hacer el pago es un numero que se va a utilizar por solo una vez acá me pide el codigo de 6 dígitos que cuando me inscribí inicié la cuenta me dio luego de ingresado lo que vamos a hacer es generar numero como ven ya me genero un numero de tarjeta cual yo puedo hacer el pago y el codigo de seguridad de 3 dígitos y el vencimiento de caducidad muy bien con este numero voy a hacer la compra recuerde que si tienen 50 dolares esta tarjeta para hacer compras esta en Libra Sterlina porque proviene de Londres y bueno de pronto conviene hacer si en vez de no hacerla sobre el tope del saldo de la tarjeta porque hay una pequeña comisión en el traspaso de divisa y bueno este es así de simple y pronto espero que les haya servido el tutorial nada vamos a ver vamos a ver